Música Mis amigos, nos encontramos aquí por la 24 de mayo Vamos a acercarnos a ver si de pronto por ahí se esconden estos antisociales para estar fumando sus sustancias ilícitas Música Al parecer por aquí, esto es una suciedad increíble Música 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 Y bueno, nos hemos ingresado a un callejón, más o menos tipo callejón Vamos a ver que encontramos por acá Música De la misma manera, por aquí han sabido venir a hacer sus necesidades Música Es la triste realidad Música De la ciudad Que solo te muestran la parte bonita Música Música Miren como aquí han sabido venir a fumar Música Como pueden ver, tenemos abajo en la calle terminando ya el puente Como cuatro se puede observar, ahí se puede mirar que están tomando Música A ver que encontramos por acá abajo porque vimos que salieron unos tipos de aquí Entonces vamos a ver que observamos por acá Música 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 Nos encontramos unos zapatos Música 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 En este momento nos vamos a ingresar a la ronda Vamos a bajar hacia la ronda Vamos a ver que encontramos por acá Acompáñenme mis amigos Música Música Nos encontramos en la calle Morales nos dice aquí Música 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 Miren este pasaje es hermoso Las casas son muy bonitas Me cuentan que este Esta callecita es muy comercial Pero como estamos entre semana no se ve mucho movimiento Música 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 Me imagino que ya el viernes, sábado Ya está movido esto porque aquí se puede ver que hay discotecas, hay bares La calle es muy aseadita porque no No, no se, no tiene esos dolores como los demás pasajes Que son fuertes a A heces Se orinan por las paredes, entonces tiene un olor fuerte Como podemos ver aquí esta calle es muy limpiecita Y sus casitas son muy bonitas Acabamos de ingresar ya a la ex terminal Entonces vamos a ver que encontramos Música 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 Amigos vamos a ver si podemos ingresar a esta guarida Vamos a ver si de pronto podemos ingresar solo a la cámara Música Vean como es esto Música Música Aquí también han sabido consumir Música Ahí están, ahí están las foguitas Música 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 Entonces ustedes pueden apreciar aquí en las imágenes Miren Música 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 al parecer estas son las carteras que les arranchan a las personas y vienen a dejar por acá buenas tardes tenemos hasta almuerzos de 1.50 todavía aquí por este sector al parecer esta casa si está bien abandonada ahí hay un hueco vamos a ver si ingresamos por ahí para ver en qué estado se encuentra esta casa bien en la calle Gracias por ver el video. Como pudieron observar mis amigos, en la parte de atrás tenemos tres individuos que están prácticamente borrachos, ya están dormidos en la vereda, entonces ya dan mal aspecto aquí a la ciudad. Y es así como hemos concluido un video más, mis amigos, hemos recorrido lo que es el boulevard, la 24 de mayo, hemos bajado hacia la ronda y llegamos hacia la ex terminal de Kumanda, mis amigos. Así que suscríbete, dale like, comenta y comparte. ¡Chao!